¿Qué es la grúa de techo? Las grúas de techo se utilizan con personas que tienen más dificultades motóricas. Y las ventajas que pueden ofrecer respecto a una grúa de suelo es que se puede utilizar con un solo asistente. Una sola persona puede ayudar al usuario a poder utilizarla. Después también, en viviendas que son muy pequeñas, puede ser utilizadas porque puede girar 360 grados. Y por último también, tiene un sistema que permite llegar hasta el suelo en caso de que la persona haya sufrido una caída, pues para poder incorporarla con más facilidad. Como veis, tiene un raíl en línea recta y luego también cuenta con dos tipos de arneses. Un arnés que es para personas que son más dependientes, que no tienen mucho control de tronco y está más vista para el asistente. Y el otro arnés que es el que está utilizando Oscar, que es para personas que son más autónomas, tienen control de tronco y pueden manejar ellos solamente la grúa con una sola mano. Y el otro arnés que es el que está utilizando Oscar, para personas con mayor nivel de dependencia que no pueden utilizar el propio mando de la grúa, contamos con este mando que va a ser manejado por el asistente. Además, para aquellas personas que no tienen control de tronco ni control de cabeza, tenemos este arnés que va a abrazar a la persona y va a dar más seguridad. ¡Gracias!